Cuando te vi, emociones invadieron No sabía que decir si hola o te quiero No sé por qué, ahora tanto te deseo Si prometí, no enamorarme así de nuevo No, 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 no No enamorarme así de nuevo Cuando te vi No enamorarme así de nuevo No enamorarme así de nuevo El ambiente está caliente En el aire, en la química se siente Todo está puesto para los dos No, ya dime Cuando te vi, emociones invadieron No sabía que decir si hola o te quiero No sé por qué, ahora tanto te deseo Si prometí, no enamorarme así de nuevo No enamorarme así de nuevo No enamorarme así de nuevo Cuando te vi No enamorarme así de nuevo No enamorarme así de nuevo No enamorarme así de nuevo